Alessandra está con nosotros y yo no puedo estar más que feliz de recibirla el día de hoy. Hola Alessandra, ¿cómo estás? Hola Patricia, qué gusto. Muchas gracias por tu presentación. Me he sentido contenta de escucharte. Imagínate lo contenta que me sentí yo de encontrarte en redes sociales. Porque qué difícil, y a ti no te lo tengo que contar porque creo que lo tienes clarísimo, Alessandra, resulta nuestro país y qué difícil resulta en los últimos tiempos. Porque creo que hay una vocación de pensar que hay dos Perús que no conversan, dos Perús que no se miran, dos Perús que no se fusionan. Y creo que tu labor, no sé si consciente o el resultado de quién eres y de tu trabajo, demuestra que ahí están, que conviven, que se retroalimentan, que son felices. Cuéntanos un poco, por favor, el objetivo de hacer todo tu contenido en redes sociales y cuál es tu visión cuando planteas este tipo de contenidos. Que hay que decirlo, ¿ah? Alessandra tiene cosas de viajes, de comida, de cultura. Es desde el video más polémico hasta el más divertido. Bueno, yo empecé a hacer contenido hace un año y tres meses más o menos y recuerdo que por esas épocas yo tenía como este conflicto identitario pensando que lo andino solo se relacionaba con lo rural, ¿no? Y yo, una chica nacida en la capital, ¿no? Hija de nieta de migrantes, pensaba que lo andino estaba solamente relacionado con lo rural y Lima con lo urbano, ¿no? Así, pensamiento binario, dicotómico, que tanto hace daño. Entonces, en la medida en la que yo fui aceptando que mi identidad tiene muchas capas y que todas se pueden yuxtaponer y pueden convivir de manera armoniosa fui entendiendo qué quería yo decirle a la gente, ¿no? No quería que más gente estuviera conflictuada y quería que más gente estuviera cómoda con todas las capas de su identidad yuxtapuestas. Entonces, a partir de eso empezó a hacer contenido y mi objetivo siempre ha sido como mostrar que antes de indígenas o antes de peruanos o antes de izquierdas, centros o derechas somos seres humanos falibles y en eso sí que nos parecemos todos. Además, hay varios aspectos de tu propuesta que me gustan muchísimo. Primero, efectivamente construir un discurso positivo con respecto a esta identidad mestiza, porque finalmente de eso trata el mestizaje, ¿no es cierto? De abrazar distintos aspectos de una cultura que es variada para que nadie... Yo he visto videos que son dolorosos, como Legía para aclararse el rostro o gente que quiere negar su identidad y más bien tu propuesta es, oigan, no, hay cosas maravillosas. Siéntanse orgullosos de todo, ¿no es cierto? De que tu abuela es quechua hablante, de que, no sé, tu primo habla cuatro idiomas. Estás proponiendo, entonces, que la juventud abrace con absoluta confianza una identidad plural, pero en un contexto como este eso puede ser incluso más difícil, Alessandra. Pues sí, ¿no? Porque siempre hay noticias lamentables en este país, pero creo que nadie puede ser infeliz las 24 horas y está bueno mostrar la acción, ¿no? Porque el lamento tiene un periodo de tiempo, ¿no? Pero está bueno transformarlo en acción. Mi forma de transformar mi lamento en acción o lo que no me gusta del Perú en acción ha sido a través también de lo que ven en redes sociales, ¿no? De esas reflexiones que puedo hacer, ¿no? Compartir puntos de vista. Hoy pienso así, de repente mañana cambia un poquito y pasado piense distinto, ¿no? Pero en la medida en la que yo me he permitido escuchar opiniones distintas, siento que me he vuelto un poco más crítica. Y creo que el juicio crítico nos falta a todos, ¿no? Y ojalá todos los días podamos aumentarle la dosis a eso, ¿no? Empezando por mi siempre. Además, tu discurso es crítico, pero no destructivo. Puse el ejemplo de la huifala porque había escuchado tanto y estaba tan mareada y había tanto pleito que dije, bueno, acá tienen una explicación, ¿no? No es de origen indígena, no, no es. Es un símbolo que se abraza después, sí, se abraza después. Pues, ¿qué tal? Dejémoslo ser, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar... Puede ser que tenga representación para uno, signifique algo para uno y que no tenga para otro. Y, y, ¿no? Esa es un poco la pregunta. ¿Y qué, no? Claro, y me alegra que tú lo hayas entendido bien porque hay mucha gente que me comentaba en ese video, por ejemplo, ¿y por qué no dices nada de cuando pisaban la bandera del Perú? Yo les ponía, ¿no? Oye, pero estoy poniendo el ejemplo de Bolivia que tiene muchos más años que nosotros peleándose por este tema, no es donde el Oriente y el Altiplano están conflictuados. Pongo el ejemplo, pero creo que además del juicio crítico nos falta como comprensión lectora o comprender lo que escuchamos. Ahí tenemos un tema. ¿Sabes qué nos falta, Alessandra? Y hay ciertas personas a las que simplemente no vamos a llegar, parte de... Gente con ganas de escuchar. Gente con ganas de cuestionarse. Tú lo has dicho clarito. Yo he abierto mi sentido crítico conmigo misma para empezar. ¿No es cierto? Entonces escuchar y decir, bueno, sí, no, tiene razón. O sea, ya qué tanto. ¿Por qué burlarnos? Digamos nomás que la gente abrace los símbolos que considere pertinentes, necesarios, etcétera. Ahora, un aspecto que me gustó mucho también porque estaba en la misma línea que tú fue la presentación de... Milena Huarton representa de una manera distinta lo que tú estás impulsando. Distinta porque su campo es la música. Es decir, soy... Tengo origen andino, sí, pero también soy limeña, sí, pero también me gusta a Milena Zairou, sí, pero también me pongo pollera, sí, sí, sí. Es como la teoría de él y también. No cancelo, sino que voy sumando todas las vertientes que me gustan. Tú ponías una cosa linda en tu... En el comentario que haces de su triunfo. Las niñas se ponen pollerita con orgullo. Hay más... En tus viajes, en tu contacto con esta cultura, he visto que has encontrado muchas más manifestaciones menos conocidas del mismo tipo de trabajo, ¿no? No solo musical, repito. Sí. Mi abuela, por ejemplo, es de Chumbivilcas. Es de una comunidad que se llama Jata Palpapalpa, que está del aeropuerto a más o menos 11 horas de Cusco, del aeropuerto de Cusco. Bueno, pertenece al departamento, pero no está en la ciudad de Cusco. Entonces, a mí el trabajo de Milena me impacta porque, bueno, en las memorias de mi abuela está que cuando ella ha llegado a Lima con 18 años a trabajar, me contó una vez que un grupo de niños, en la primera casa en donde trabajó como empleada del hogar, se burlaban de ella por cómo hablaba, por cómo se vestía, por cómo lucía, por cómo era en general, ¿no? Se burlaban de toda ella. Y su estrategia para que se dejaran de burlar de ella fue quitarse su ropa, quitarse sus trenzas, quitarse su pollera y, pues, así sobrevivir a la capital, una capital muy hostil en su momento, hay que decirlo. Entonces, para mí lo que está haciendo Milena es recontravalioso porque, más allá de que la polémica de que apellida Aguarton o, más allá de si estuviera en la U de Lima, es una chica que es hija de un papá de Abancay, una mamá de Ancash, que sí ha criado carambas como se crían los hijos de migrantes y que está dándoles nuevas posibilidades identitarias a muchas niñas. Yo he visto después de sus conciertos, porque una vez me invitó a un concierto y fui con mi abuela y mi madre. He visto como las niñas lloran y le piden a las demás que les compren polleras y yo digo, carambas, esto para la niña que fue mi abuela no era posible. Así es, así es. Y mi abuela lo veía y se reía. Mi abuela me decía, ¿qué es esto? No le cuadraba, ¿no? Y claro, es como la nueva generación de niñas que se están formando gracias al trabajo que ella está haciendo con mucha consistencia, ¿no? Mucha consistencia. Es una chica muy constante. Es muy constante y además con una visión, como tú decías, con una honestidad de cuál es su propuesta. ¡Oh, Andino! Ahí está. En el nombre de su propuesta está esta fusión que hay que decirlo, Milena. Perdón, hay que decirlo, Alessandra, la celebramos solo en la comida. En la comida está bien mezclar papas con camotes, ¿no es cierto? Solo en la comida. Cuando en realidad es el espíritu de un país que tiene que abrazar su multiculturalidad, ¿no? Sí, bueno, las culturas van cambiando y las expresiones se van, valga la redundancia, expresando distinto dependiendo en el cuerpo de quién habite, ¿no? Entonces, claro, a mi abuela le encanta con Demaita Gacomayo, que es un grupo increíble, que canta música busqueña. A mí también me encanta con Demaita Gacomayo, pero también me gusta el reggaetón, ¿no? Y no tengo que reconocer una cosa por otra. Por el resto, ¿no? Además hay una... Pueden convivir las dos perfectamente. Como que lo más sano es no cancelar nada de lo que te gusta y aceptar, o nada de lo que ya eres, ¿no? Porque a veces uno crece como suprimiendo, ocultando, me gusta esto, pero no está bueno contarlo a mis amigos o mi abuelita es de tal lugar, pero no lo voy a contar. Lo más sano es como... Además hay una cosa muy... Que lo veo tanto de gente racista más de derecha, si quieres, o más limeña, que gente también que viene de las izquierdas y más de regiones. Y es... Criticar que su apellido es Huartón, aparte de su ignorancia, porque ese Huartón es un apellido bastante cusqueño. Por lo menos tenía yo amigos cusqueños Huartón. Segundo es negar el hecho de que en el Perú ha habido casamientos múltiples de múltiples personas con distintas nacionalidades, etc. La mayoría de personas que tienen un origen muy andino tienen apellidos totalmente castellanos. Entonces hay una necesidad como si quieres reivindicar una identidad tienes que ser puro. Y a mí eso me parece discriminatorio. Es impedir que determinadas personas que tienen un bagaje cultural producto de su nacimiento, de su cultura, de donde han crecido, se queden ahí. Entonces no puedes ir a la de Lima, no puedes estudiar en Lima, porque no eres auténtico. ¡Ay, Dios santo! Eso es como quererlo mantener en bruto. Para mí es como una forma de ser conservadora bien peculiar, porque claro, nosotros queremos que las personas de los Andes tengan acceso a educación, porque hay una brecha histórica evidente. Queremos que las personas de los Andes tengan un acceso a trabajo digno, pero cuando esa persona de los Andes, que no es ella solamente, sino que gracias a los pasos que han dado los abuelos y los papás, empieza a tener acceso a educación, empieza a ser una carrera exitosa, entonces ya no nos gusta esa persona de los Andes. Y nosotros solamente lo queríamos o la queríamos como en la precariedad, tal vez. Lo que no significa, hay que aclarar, que la queremos sin polleras o fuera de lo que esa persona sea o con lo que ella venga. Se pierden muchas cosas en el camino, es cierto, y hay mucho dolor en eso, que yo hoy no vista como mi abuela, es un proceso no deliberado de mí, sino que le han pasado cosas a ella que ha hecho que finalmente yo sea la persona que sea. No hay que negarlo, pero sí está bueno aceptar que carambas, las personas antes de nosotros han dado pasos y si ahora tenemos lo que tenemos, es por eso, y no está mal. ¿Por qué querer solamente la precariedad para las personas? Y no solo la precariedad, el encasillamiento, porque yo no creo que una persona que un rato usa polleras pero que después se pone un blue jean esté traicionando su cultura y creo que lo que tú haces... Por supuesto que no. Y lo que tú haces muy valioso es una de las peores, peores, Alessandra, peores cosas que ha ocurrido es la pérdida de nuestras lenguas porque la gente se sentía avergonzada de hablarlos. Entonces, que tu abuela hable quechua y que tú hables quechua, independientemente de que bailes reggaetón y tu vida haya sido muy distinta de la de ella, hay una continuidad en una tradición que a ti no te avergüenza en absoluto ponerte indumentaria que tiene que ver con el lugar de donde viene tu familia es positivo y así tiene que ser. Y así tiene que ser y así es en miles de lugares del mundo donde la cultura evoluciona pero no se pierden las raíces. ¿No? Pues sí, yo he crecido con mi abuela de cerca muy chiquita, ¿no? Si no me cuidaba mi madre estaba y mi abuela para cuidarme como le pasa a muchas personas que crecen ahí al lado de los abuelos y siempre yo la he escuchado hablar quechua desde chiquita, ¿no? Ha sido como su lengua materna, yo no tengo el dominio fluido que tiene ella pero la entiendo y me defiendo por ahí y entonces, nada, aceptar todas las capas de nuestras aparentes contradicciones que en armonía se disfrutan mejor. Algún día me presentarás a tu abuela para que me enseñe a hablar quechua porque la verdad que lo intenté aprender, bueno, no es que no sepa nada pero como lingüista y estudiábamos lenguas originarias del Perú en varios cursos era una rama importante de la carrera tuve contacto con el quechua, aprendí y no me pareció difícil, es un idioma lindo, además suena precioso pero hay que champearlo, pues hay que trabajarlo. Como cualquier lengua. Como cualquier lengua y por si acaso para los que hablan de dialecto, no, el quechua es una lengua con sus dialectos como el castellano tiene sus dialectos y hay que en quechua no se puede decir, todo se puede decir en cualquier lengua, todo lo que ustedes quieran, lo único que tienes que hacer es usarla. Alessandra, de verdad, conversaremos nuevamente cada vez que haya uno de estos laberintos, tipo, estas cosas que se ponen en discusión, serás un referente para nosotros para poder enfocar las cosas de una manera positiva y por favor, sé que estás concursando en el premio Luces, todavía no se ha terminado la votación, así que el cherry correspondiente para que todos voten por ti. Gracias Patricia, lo máximo, sí, yo no sé, creo que terminaron el domingo, ahí estoy un poco desactualizada. Pero ¿dónde te pueden ubicar las personas que no conocían y que nos han escuchado el día de hoy? Bueno, soy Alessandra Yupanqui y me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en TikTok. Perfecto Alessandra, de verdad, un gusto, felicitaciones y mi absoluto reconocimiento. Un beso, cuídate mucho. Un beso, chao, muchas gracias por la invitación. Chao.